Ahora nos acompaña el Ejecutivo Michael Mena del Banco Nacional, quien nos tiene excelentes propuestas desde la ciudad de Cartago. Adelante Michael. Gracias Shirley, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos excelentes oportunidades en la zona de Cartago. ¿Qué es el Banco Nacional? Esta propiedad puede ser utilizada como finca de recreo o zona de residencia. Michael y para conocer más acerca de estas propiedades, ¿dónde te pueden localizar? Gracias Shirley. Si desean más información sobre estas propiedades, me pueden contactar al teléfono 86620707 o al correo electrónico mmnao.fi.cr. Y recuerde que comprar una propiedad con el Banco Nacional es un muy buen negocio.